El capataz se cuidaría mucho de golpear a los chicos. ¿Por qué? Porque los chicos han sido vendidos como esclavos. Sí, claro. Claro, tienen que llegar a buenas condiciones. Claro, claro, claro. Sí, claro. Entonces, una escena de acción. Con ritmo, con violencia, con sangre. Pero también le preocupará que se ciña la realidad. O eso le da igual. ¿Esto, hombre, quién coño es? Ah, perdón, soy... Creo que os estáis conociendo. Bueno, pues, Guillermo, te presento a Félix Torán. Autor de la novela y asesor histórico en el rodaje. Félix Guillermo Escobar, director de la película. Encantado de conocerte. Félix Torán. Lo mismo digo. Bueno, a ver. Es bueno que simpaticéis. Lo más importante en un rodaje es llevarse bien con el director. Bueno para tu trabajo y para el mío. Esto no es un desierto. Esto es... Esto es un descampado. Esto es una escombrera. Mire, solamente veremos esa parte, ¿vale? Es lo que parece un desierto. Mire, 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 mire. ¿Dónde se ha visto un desierto con huellas de tractor por el suelo? Mire. Pero si la gente no se fija en el suelo, hombre. Se fija en lo que pasa. Dígale al director que quiero hablar con él ahora mismo, además. Sí, pero no tiene el director otra cosa que hacer más que hablar con usted sobre el decorado. Bueno, un momentito, por favor. Un momentito, que lleva esto. Deseo la vuelta, deseo la vuelta. Esto es para arriba. Perdón, póngaselo bien. Es para arriba. Eso para arriba. Un momento, un momento, por favor. Un momento, pero vamos a ver. Fátima, ¿cómo puede ir con una túnica de seda por el desierto? Por Dios. Pues yo creo que me queda fenomenal. Sí, señorita, le quedará estupendamente. Pero acaba de escapar de unos asesinos y le ha robado el hábito a un monje. De manera que, en consecuencia, el tejido, señorita, tiene que ser ordinario, burdo, como de exacto. Pues cuidadito con lo que me ponéis, que yo tengo la piel muy sensible. Oiga, oiga, vamos a ver. Vamos a ver. No, 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 no. Esto no es esgrima. No, no, permítame, esto no es esgrima. Permítame, permítame, esto no es esgrima. En esa época el golpe era directo. Se iba a matar. En guardia. Así. 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 Ay. Perdón. ¿Pero qué hace usted? Pero se ha vuelto loco. No tenía intención de golpearle. Solamente quería asesorarle. A ver, por favor, rápidamente, alguien de producción que venga con el botiquín. Perdona, perdona. ¿Qué es lo que le acaba de pasar a Roberto? El asesor que le ha golpeado. ¿Cómo? ¿Cómo que el asesor acaba de agredir a mi actor principal? ¿Le ha agredido? Bueno, le he agredido, pero sin querer. Yo solamente intentaba asesorarle acerca de los golpes, lo siento. No podemos rodar, ¿eh? Le está sacrando mucho la nariz. A ver si lo llamaría a un médico a ver si la ha pasado algo. Es que ya le vale. ¿Pero cómo puede una persona dar tanto de sí, hombre? Tenga usted cuidado con la espada, hombre, que las carga el diablo. ¿Por qué no se va usted tranquilamente a almorzar? Y ya vuelve usted por la tarde. Que nosotros vamos mientras tanto cambiando de localización. Y así no se le hace a usted esto tan pesado. ¿Verdad? Pero usted ni a nosotros. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Golpe. ¿Ya has dicho a tu madre que no? Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Bien. Corten. Ah, ha sido buena. No, no, perdona, perdona, pero no ha sido buena, ¿no? En esa época los beduinos eran musulmanes. Y el saludo ritual musulmán no es el abrazo, hombre. Tiene que tocarse con dos dedos, corazón, boca y frente. Oiga, los beduinos, que no se saludan así. Pero ¿qué te echo yo para que me tortures de esta manera? Si el director dice que ha sido buena, pues ha sido buena. Bueno, pero... Se saluden como se saluden. Pero nos está faltando a rigor histórico. Hola. ¿Qué tal? Mal. Vale. Cortamos 20 minutos. Muy bien, cortamos 20 minutos. ¿Ha pasado algo con Guillermo? Nada, eso es lo malo. Que aquí el rigor histórico parece no importarle a nadie. Yo no sé qué pinto aquí. No sé qué pinto. En fin, venga, dejémoslo y vamos a desayunar. Feliz, no puedo. He quedado con Guillermo. Pero no habíamos quedado nosotros. Sí, pero tú y yo podemos ir a desayunar cualquier otro día. Perfecto, lo que me faltaba. Lo que me faltaba. Voy a esperar a mi sobrina. Guillermo. ¿Vamos a tomar algo? Sí, porque además tenemos que hablar de tu asesor. ¿Pasa algo con él? Que si pasa algo con él, que no pasa con él. Es que míralo, míralo. Míralo. Es que es una mosca cojonera. Es que no para de dar el coñazo y de molestar a todo el equipo. Con los datos y el rigorcito histórico, hombre. Es su trabajo. Además, él es muy perfeccionista. Le gusta cuidar los detalles. ¿Desinterés? ¿Por qué te importa tanto ese tío? Mejor nada. Bueno, mira, yo no puedo consentir que se retrase el plan de rodaje porque este hombre no pare de dar el coñazo, ¿vale? Es que no lo consiento. Mira, vamos a desayunar que si me va a abrir más todavía la úlcera, de verdad. Es que me puede, me puede. No puedo, no puedo con él. ¿Por qué te habla así? Tú eres el asesor, ¿no? Eres importante. Sí, pero no lo debes saber. Mira, pero si el asesor hoy se ha traído ayudante y todo. Sí, es Bego, mi sobrina. Le gusta mucho el mundo del cine. Qué bien. ¿Te gustaría ver los caballos? Claro, ¿no? Hombre, yo prefiero ver a Roberto Frías y hacerme una foto con él. Vale. ¿Por qué no te la llevas a la rulo de Roberto? ¿Eh? A ver si os deja entrar. Ahora sí que empiezo a volar esto. Si es que esto de los rodajes es muy aburrido si uno no está adentro. Ya, ahora. O sea, además yo entiendo que un hombre como tú, un hombre curtido, de letras, pues aquí se sienta un poco perdido. Sí. La verdad es que a veces sí. Ajá. De todas maneras, yo tengo una buena solución, ¿eh, Torán? Tú has hecho un trabajo cojonudo escribiendo la novela. Bueno, y ni te cuento adaptándola a guión. Pero ahora ya, ya es cosa mía. Agradezco tus palabras, pero... ¿Exactamente qué me quieres decir? Que no seas tonto y te vayas a casa, hombre. Si a nosotras nos basta con tu nombre y los títulos de crédito, de verdad. Si el hecho de contar con el autor de la novela en el rodaje no es más que una estrategia publicitaria. ¿Quién se va a enterar de que tú estés aquí y ustedes por ahí de Pindundis? Tú ganas tu pasta y nosotros quedamos fenomenal, majete. Venga. ¡Tío! ¡Tío! Me ha dado una foto suya firmada. Ojo, cuando la vea, nadie flipa. No veas qué mono está y lo simpático que es, ¿eh? ¿Sabes lo que le pasó en la nariz? ¿Eh? No. Esto es demasiado. No, no, no. ¡Corten, corten! ¿Corten? Yo acabo de oír, ¿corten? ¿Quién coño ha dicho que corten? Yo, corten. Está atando el caballo en una higuera. ¡Una higuera en un desierto! Félix, tranquilízate. ¿Pero cómo quiere que me tranquilice? ¿Una higuera en un desierto? Bueno, un desierto. Esto es un descampado, una escombrera, donde los venidos... ¡Que se lo lleven ya! ¡Que se lo lleven! Como si estuvieran en la calle principal del recuerdo. Es un tonte libre, señor mío. No pretenda acometerme, no pretenda acometerme. No, en serio, yo soy el asesor histórico... O sea, ¿este hombre exactamente quién se ha creído que es? Déjame hablar con él, ¿eh? Pues habla con él, pero habla ya, porque como esto no se solucione, él va a tener problemas. Pero es que tú vas a tener problemas, y tu editorial también te lo asegura. Tranquilo, yo sé cómo tratarle. Venga, pa' acá. Bueno, ya está bien. Quería acercar algún... Es que parece mentira, ¿de verdad? Félix. No, Andrea, no vengas a convencerme de nada. Ya le has oído, te voy. No quiero convencerte, estoy harta de todo esto. ¿Sí? Sí. Estoy cansada, necesito relajarme. Si alguien me ofreciera una cena tranquila esta noche, me diría de perros. Es que no puedo más, es que llevamos aquí toda la mañana pa' nada. ¿Y tú? ¿Y tú, actor de qué? Con la cara que tienes. Y a ver si me arreglay la silla, que se mueve. Y a ver si me arreglay la silla. que se remolina aquí y ahora vamos a ver también detrás que viene el director Guillermo Escobar podemos hablar con Rosa Rosa, ¿qué tal? ¿Feliz? Sí, sí, muchas gracias Guillermo, ¿qué tal esos primeros minutos de éxito? Bueno, pues un poco asustado con la reacción de la gente pero en el caso prefiero hablar después de la película a ver qué le prefiero ¿Vale Guillermo? Gracias, venga, hasta luego y vemos ahora mismo que acaba de llevar Tom Félix Torán es autor de la novela vamos a ver si podemos hablar con él también vamos a hacerle alguna pregunta Tom Félix, por favor ¿Cómo se siente al ver que sus personajes han cobrado bien?